Tranquilo que estará, que me besa Tranquilo que quita la tristeza Si es que ya no va a sacarte de mi mente Si por aquí, quien quiera diariamente Solo sabe en que vaya a parar Tranquilo que no consigo estar tranquilo Para mí, quien quitará con el hombre Estudaste tus caricias y tus besos Yo ya me muero del antóquilo de un deseo Solo sabe en que vaya a parar Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me gritan, me avisan Otra botella Ya al final de cuentas no tiene sentido que verla No vale la pena llorar ya que el mundo se queda Mejor la recuerdo vaciándote ya Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Y al final de cuentas me llena la mente de ideas Y al final de cuentas no tiene sentido que verla Es la pena llorar Y la pena se queda Por el lado de Pedro